Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Rusia y Japón. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. En Rusia tenemos una de las ciudades principales, Moscú, como estamos viendo ahí el punto de referencia. Y en Japón tenemos la famosa ciudad de Tokio, como estamos viendo ahí el punto de referencia. Algunos nos hemos preguntado cuánta es la distancia de separación desde Moscú hasta Tokio. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia aquí en Moscú, en Rusia, y proyectar sobre el punto de referencia de Japón, Tokio. Ahí tenemos el punto de referencia. Y aproximadamente cuánto nos da esa distancia. 7.498 kilómetros. 7.498 kilómetros. Obviamente es una distancia aproximada, una distancia básica, que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.